Una estatua que genera polémica en Alemania. Más de 30 años después de la caída del Muro de Berlín, el pequeño partido marxista-leninista develó en Hilsenkirchen una figura del líder bolchevique Lenin. Estos son, por así decirlo, los fundadores del socialismo científico. Marx, Engels y luego Lenin, que lucharon con éxito por el primer Estado socialista y lo construyeron. Y luego Mao Zedong y Stalin, que lucharon por defender el socialismo. Según la minúscula formación de extrema izquierda, este Lenin de metal es el primero de ese tipo en ser erigido en la otrora Alemania occidental. Hace cinco o seis años habría habido un mayor rechazo. Pero en este momento, especialmente debido a la crisis económica y financiera y la crisis del coronavirus, se nota que los adolescentes y los adultos jóvenes se están volviendo más politizados que están notando que este sistema en el que vivimos simplemente no es sostenible para el futuro. Pero no todo el mundo comparte esta opinión en la ciudad. En una resolución, los partidos del Consejo General de Hilsenkirchen Oeste declararon que Lenin simboliza la violencia, la represión, el terrorismo y sufrimientos humanos horribles. Y agregaron que el Consejo no tolerará un símbolo antidemocrático así.